Ustedes tienen muy difícil explicar por qué todas las medidas sociales que está trayendo a esta Cámara este Gobierno, ustedes se oponen sistemáticamente a ellas. La última vez, cuando trajimos el nuevo escudo social, ese que aumenta las cuantías del ingreso mínimo vital, que aumenta el bono social eléctrico, especialmente para las familias monomarentales, también para las familias que tienen personas con discapacidad, también limita la posibilidad de aumentar los alquileres y lo limita a un 2%, que es una intervención masiva de los precios del alquiler que no tiene precedentes en España, esas ayudas específicas a sectores que usted mencionaba, como el transporte o el sector primario, ustedes se han opuesto en esta Cámara a esa serie de medidas. Si ustedes tuvieran una preocupación sincera por la ciudadanía y por la gente que lo está pasando peor, ustedes no mirarían el color de un Gobierno y lo que harían es apoyar las medidas que realmente mejoran la vida de la gente. Y ustedes no lo hacen porque su único objetivo es acabar con este Gobierno independientemente e incapaces de reconocer cuándo este Gobierno hace las cosas bien y se pone realmente del lado de la gente, como hemos visto en el caso del despliegue de los escudos sociales. Y creo, además, que ustedes tienen muy difícil despegarse de algo que es básicamente cierto, que es que ustedes están aquí para defender los intereses de los sectores más privilegiados de nuestra sociedad. Ustedes nunca van a poder apoyar una medida que recorta los beneficios caídos del cielo de las grandes empresas eléctricas, porque ustedes están aquí para ser serviles a las clases económicas más empoderadas de este país, para defender a las élites económicas. Entonces, mientras ustedes sean incapaces de demostrar eso con hechos, es muy difícil que ustedes resulten creíbles cuando vienen aquí a hacer un discurso que aparentemente es social, pero que nunca se concreta en votos que realmente mejoran la vida de la gente apoyando los escudos sociales, que nunca se concretan en realmente enfrentar a los poderosos de este país y luchar por bajar los beneficios caídos del cielo para que la gente pague una factura de la luz más baja, como ha defendido esta ministra particularmente desde el mes de septiembre del año pasado. Y simplemente le diría una cosa, y es que creo que a ustedes se les llena mucho la boca con la palabra España, y dicen ustedes que aman a su patria y que aman a su país, pero yo le diría, señora Demer, que es imposible querer bien a alguien o querer bien a un país cuando se desprecia la mayor parte de lo que ese país es. Ustedes desprecian la mayor parte de lo que este país es. Desprecian a las familias diversas, desprecian a las madres que crían solas, a las familias LGTBI, a las que tienen dos mamás, dos papás, desprecian, no sé, a las parejas que no están casadas, todo el mundo que no responde a su modelo de familia, desprecian las lenguas de este país, la riqueza territorial, la diversidad de lo que somos. No se puede amar a un país que se desprecia en su mayor parte, y por eso yo creo que van a tener ustedes muy difícil llegar al Gobierno y convencer a los españoles y a las españolas de que les voten. Y a la señora portavoz del Partido Popular le diría también que también tienen muy difícil ustedes no dar la impresión de que están haciendo un ejercicio de hipocresía muy fuerte cuando hacen ese tipo de intervenciones en esta comisión, especialmente en la Comisión de Derechos Sociales y Agenda 2030. Le voy a leer solo algunos datos para que consten en acta. Las mayores tasas de desempleo que ha habido en España en los últimos años fueron con el Partido Popular, año 2013, 26,94%, la mayor tasa de jóvenes en paro, año también 2013, 56,92%, la mayor tasa de pobreza de las últimas décadas, 29,2%, 2014, Gobierno del Partido Popular, pobreza infantil, 30,5%, también año 2014, también Gobierno del Partido Popular, desigualdad más alta de las últimas décadas, 34,7%, índice de Gini, 2014, Gobierno del Partido Popular. Esto no fruto de un fenómeno meteorológico, sino de consecuencias de las políticas públicas que ustedes decidieron cuando estaban en el Gobierno. Este Gobierno ha tenido martes de aprobación de escudos sociales frente a los gobiernos del Partido Popular, que lo que hicieron fue aplicar viernes de recortes en los servicios públicos. Y esos recortes en los servicios públicos lo que trajeron es no solo un enorme sufrimiento para la gente de nuestro país, que hizo que muchísimos jóvenes se fueran, que hizo que la sanidad pública quedara en una situación lamentable y que nos haya dificultado mucho defendernos después, por ejemplo, de la pandemia, no solo tuvo una consecuencia humana súper fuerte en la ciudadanía española, sino que, además, lo que nos trajo es una dificultad muy importante para poder recuperarnos económicamente, que yo creo que es lo que hay que decirles a ustedes. Si queríamos salir de una crisis económica, lo que necesitábamos eran políticas de refuerzo de lo público, que es lo que ha hecho este Gobierno. Y los datos están ahí. Aplicando los ERTE hemos conseguido recuperar las afiliaciones a la Seguridad Social en un año y medio. Con su gestión de la crisis tardamos prácticamente 12 años, señoría. Entonces, usted puede venir aquí a hacer la crítica que considere, a hacer la intervención que considere, pero creo que ustedes no resultan creíbles y creo que mucha gente puede acabar pensando que es un ejercicio de hipocresía cuando ustedes vienen a hacer una intervención social y no fueron capaces de llevarlo a cabo y no son capaces de llevarlo a cabo allí donde ustedes gobiernan. Le vuelvo a dar los datos. En el sistema de atención a la dependencia, en solo dos años, hemos conseguido que haya 165.395 personas más atendidas que cuando este Gobierno llegó a la Moncloa. Eso lo hemos conseguido con un aumento de la inversión muy importante. Le vuelvo a decir, como le decía a la portavoz de Esquerra, ¿suficiente? No. De hecho, tenemos ya un compromiso para que en los presupuestos del año que viene volvamos a hacer un incremento adicional de 600 millones de euros que harían 1.800 millones de euros adicionales en estos tres años porque sabemos que el Estado tiene que seguir haciendo un esfuerzo para garantizar el derecho al cuidado. Pero, aun así, la situación de la que veníamos, que era lamentable porque ustedes dejaron la inversión en dependencia en mínimos históricos, la menor inversión en dependencia desde la aprobación de la ley fue con el Partido Popular, fue dejar tirada a la gente, ahí sí, en listas de espera, sin recibir la prestación, cuando tenían derecho. Nosotros hemos hecho una… hemos demostrado una voluntad inequívoca, además en un momento en el que era extraordinariamente difícil hacerlo. Yo estoy segura que cualquier otro Gobierno hubiera aprovechado, hubiera utilizado la pandemia como excusa para no cumplir con sus compromisos de aumento de la inversión. Este Gobierno no ha hecho eso, hemos cumplido y yo estoy muy orgullosa de que los datos, además, nos avalen. Estamos mejorando muy rápidamente en los niveles de atención a la dependencia y estoy convencida, además, que con el esfuerzo compartido con las comunidades autónomas vamos a mejorar muchísimo más. ¿Se opone usted al acuerdo de residencias? Y yo lo entiendo, porque ustedes han sido los principales defensores defensores de un lobby muy poderoso que lo que quiere es hacer negocio con nuestras personas mayores. Yo le preguntaría y le pediría que me responda con honestidad si usted llevaría a sus padres, a su padre o a su madre, a una residencia en vez de tenerle en casa con los apoyos necesarios, si pudiera elegir. Yo no quiero que la gente tenga que elegir la peor de sus opciones. Quiero que la gente tenga disponible la opción de tener a su padre o a su madre en su casa con los apoyos necesarios todo el tiempo que sea posible y que, si finalmente una persona mayor tiene que ir a una residencia, lo haga en una residencia con un núcleo pequeño de convivientes, con un equipo que es estable, con una cocina, con un salón, con un lugar que sea lo más parecido posible a un hogar. Y yo eso lo quiero para mi familia y lo quiero para todas las familias de la gente de nuestro país. La diferencia es que ustedes quieren lo bueno para ustedes y para los demás les da igual que la gente mayor tenga que ir a una residencia masificada. Y entiendo que se opongan y las comunidades del Partido Popular se opongan a este acuerdo de residencias, pero yo le garantizo que vamos a ir hasta el final y que yo confío que vamos a conseguir la mayoría suficiente para poder tener ese acuerdo y mejorar de raíz la estructura del sistema del modelo de cuidados de larga duración en España, que buena falta le hace para pasar de un modelo que es básicamente residencial a un modelo mucho más comunitario, mucho más de atención centrada en la persona y de atención en el domicilio. A su señoría de Vox solamente una cosa más. Yo creo que ¿de qué lado se está? Se demuestra con hechos y se demuestra con las votaciones. Y ustedes, cada vez que tienen la oportunidad, demuestran con hechos y con votaciones que están del lado de las élites económicas y de los poderosos. Y nosotros hemos demostrado con nuestra gestión que con nuestros aciertos y con nuestros errores, con nuestras limitaciones, nos hemos puesto sistemáticamente del lado de la gente más humilde de este país, creando un nuevo derecho social como el ingreso mínimo vital, ampliando el bono social eléctrico, limitando las subidas de los precios del alquiler, limitando los desahucios. Creo que los hechos están ahí, que por mucho que ustedes tergiversen la realidad, que digamos que es su especialidad, la realidad está ahí. Habla usted de poderosos internacionales, yo le hablo de poderosos de aquí. Y si usted tiene que votar en contra de los intereses de las grandes empresas energéticas para que bajen sus beneficios y así podamos reducir la factura de la luz, ustedes siempre han votado en contra de esas medidas, colocándose del lado de la defensa de los privilegiados. Y esos son los hechos. Y a su señoría del Partido Popular, decirle que yo creo que usted puede intentar retorcer los datos todo lo que quiera, pero la realidad es tozuda. Y la realidad es tozuda y le voy a dar simplemente un dato. Más de 20 millones de personas trabajando, los datos que le he dado antes que muestran muy clarísimamente como las peores tasas de desempleo, las peores tasas de desempleo juvenil, la peor tasa de pobreza infantil, que yo creo que es una de los peores datos que puede tener un país democrático. Fueron bajo los gobiernos del Partido Popular y se siguen demostrando además en la gestión cotidiana que hacen ustedes en las comunidades autónomas que gestionan. Menciona usted a Castilla y a León, ya se preocupa usted de no mencionar Madrid. De no mencionar Madrid. Y le digo con muchísima claridad, creo que además con los socios que tienen y utilizando una estrategia que es indistinguible de la extrema derecha, le hacen ustedes un flaco favor a este país siendo ustedes el principal partido de la oposición.